Comenzamos con inflamación y reparación. Bienvenidos. La inflamación es una respuesta protectora del organismo de forma localizada o de forma generalizada. La inflamación tiene el objetivo de limitar la lesión del agente agresor, eliminar al agente agresor y reparar el daño en los tejidos. Las causas son diversas. Pueden ser agentes endógenos producidos en nuestro mismo organismo. Podemos tener algunos cambios como por ejemplo una necrosis tisular por isquemia o bajo débito sanguíneo a nivel periférico, traumatismos, cuerpos extraños considerados a los depósitos por ejemplo de colesterol como la ateroesclerosis, los depósitos de lípidos, los cristales de urato causantes de gota que pueden considerarse como cuerpos extraños. Las reacciones de hipersensibilidad que es una respuesta exagerada frente a un agente que no causaría ninguna lesión en otro organismo como por ejemplo las alergias. Dentro de los otros agentes tenemos agentes biológicos exógenos como los virus, hongos, bacterias, parásitos y aquí los más frecuentes son las bacterias. Dentro de los agentes físicos la exposición a extremos de calor o extremos de frío o extremos de radiación ultravioleta o radiación en general pueden causar agresión y producir una inflamación. Los agentes químicos como las toxinas, los venenos, los fármacos también podrían ser considerados como agentes agresores para que se produzca una inflamación. La inflamación se halla identificada con el sufijo itis, por ejemplo una faringitis, laringitis, conjuntivitis, donde nos indican el origen de la inflamación. Sin embargo hay algunos ejemplos y algunos términos que debemos aprender. La orquítis sería la inflamación de los testículos, la salpingitis es la inflamación de las trompas de falopio, la oforitis es una inflamación de los ovarios, pero si existe una inflamación conjunta de las trompas de falopio con los ovarios a eso se denomina anexitis. Vemos que el proceso inflamatorio en el pulmón directamente se denomina neumonía o bronconeumonía. Cuando el proceso inflamatorio está en el tejido óseo se denomina osteitis, pero si afecta además del tejido óseo en la médula ósea, el término cambia y se denomina osteomelitis. Cuando hay una inflamación del apéndice secal, apendicitis, cuando hay una inflamación de la vesícula biliar, colesistitis y colitis cuando el proceso inflamatorio está en colon. En la imagen superior estamos viendo un corte transversal de trompa de falopio con las fimbrias y en el lumen denso infiltrado inflamatorio neutrofílico, además de congestión de vasos, esas áreas muy rojas. Este diagnóstico es de pio salpingitis. Pio se denomina a la presencia de pus, que consiste en la presencia de numerosos neutrófilos, células muertas y microorganismos. Los microorganismos pueden ser bacterias cocoides vistas al microscopio, pero es necesario en secreciones purulentas realizar un cultivo para especificar el agente agresor. En los papiros romanos, Celso nos describe los signos cardinales que son rubor, tumor, calor, dolor. Al rubor como la presencia del enrojecimiento, al tumor por la presencia del edema. Y Birchoff añade un quinto signo que es la pérdida de la función temporal. Dentro de los patrones de la inflamación tenemos dos patrones muy claros como la inflamación aguda y la inflamación crónica. La inflamación aguda tiene un comienzo rápido y está dura hasta 15 días que termina de repararse. Los síntomas son muy manifiestos, pueden ser locales o sistémicos. La consistencia de la tumoración en una inflamación aguda es blanda, con calor, dolor, rubor, tumor. La exudación es muy manifiesta y mucho exudado purulento. Histológicamente tenemos abundantes neutrófilos. En la inflamación crónica, la inflamación tiene un inicio tardío. Después de los 15 días la duración es más larga. Los síntomas son leves porque no tenemos tantos signos de Celsius. La consistencia de la tumoración es más dura. Hay presencia de linfocitos, plasmositos y macrófagos a la histología. Hay proliferación de vasos sanguíneos. La fibrosis como un inicio de la reparación o de la cicatrización. Pero lo que más llama la atención es la presencia de necrosis o destrucción tisular. La inflamación aguda tiene una respuesta de defensa del sistema inmunológico mediada por la inmunidad innata representada por los neutrófilos y la respuesta inflamatoria crónica está mediada por la inmunidad adaptativa representada por los linfocitos. Un proceso inflamatorio crónico puede reagudizarse presentando los signos de flogosis y histológicamente tendríamos la presencia de ambos tipos celulares como de neutrófilos y linfocitos al mismo tiempo. El edema es el exceso de líquido en el intersticio o en las cavidades. Este puede ser exudado o trasudado. Vemos cómo aumenta el volumen de los tejidos y vemos también una coloración más pálida. Aquí en la imagen estamos observando el edema glótico. El exudado tiene alta concentración de proteínas, es rico en neutrófilos, en células inflamatorias y células muertas. Su densidad está por encima de 1.020 y se pueden identificar microorganismos. En el transudado es un líquido cristalino traslúcido de baja concentración de proteínas. Su densidad es menor a 1.012. Es un ultrafiltrado del plasma. Este sistema se produce como consecuencia sobre todo de un desequilibrio osmótico o hidrostático sin aumento de la permeabilidad vascular. En la inflamación tenemos dos componentes principales que son la reacción vascular y la reacción celular. Estos son los componentes mayores de la inflamación aguda en general. Tenemos alteración del calibre vascular con aumento de flujo que va a producir sensación de calor y la presencia de rubor o eritema. Los cambios de la microvasculatura permiten la salida de los leucocitos y del plasma en general, produciendo el edema con la presencia de exudado o trasudado. La migración de los leucocitos que se acumulan en el sitio de la lesión para eliminar el agente patógeno pues ocasionan dolor y la presencia de edema. Los cambios vasculares incluyen tres componentes, la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad y la éstasis. La vasodilatación es el aumento del calibre de los vasos. En primera instancia existe una vasoconstricción previa de las arteriolas y posteriormente esta vasodilatación con aumento del flujo que va a dar lugar al calor y al eritema. Está inducida como mediadores a la histamina que sería la primera y la más importante y posteriormente el óxido nítrico. Por la elevada presión hidrostática en una vasodilatación existe la salida o la extravasación de los líquidos del intravascular, de las proteínas del plasma y de los leucocitos que van a migrar hasta el sitio de la agresión. Hay diferentes mecanismos para el aumento de la permeabilidad, pero lo más frecuente es la presencia de hiatos vasculares en las vénulas vasodilatadas. Hay un aumento del espacio entre células endoteliales y hay una contracción de las células endoteliales. Esta respuesta es transitoria, es en minutos y está mediada por la histamina. Otros mecanismos de aumento de la permeabilidad son la lesión endotelial directa que ocasiona necrosis de células endoteliales o desprendimiento por quemaduras, la extravasación prolongada retardada, sobre todo en lesiones leves a moderadas, donde hay un retraso del aumento de la permeabilidad en horas. Los leucocitos en la inflamación también pueden ocasionar lesión directa en las células endoteliales. El aumento de la transitosis, que quiere decir la presencia de canales transendoteliales, está mediada por el factor de crecimiento endotelial VEG. Como último mecanismo, tenemos la extravasación a través de la formación de nuevos vasos o angiogénesis durante la reparación. El último cambio vascular sería la éstasis, donde existe un flujo sanguíneo lento con acúmulo de los hematíes y de los leucocitos y un aumento de la viscosidad sanguínea en el lugar. Suceden dos acontecimientos celulares muy importantes, una es la extravasación y otra es la phagocitosis. Los leucocitos tienen que salir de los vasos sanguíneos, eso es extravasación, y ésta sucede a través de tres pasos. Una que sucede en el lumen vascular, con la presencia de marginación, rodadura de los leucocitos, pavimentación y adhesión de los leucocitos al endotelio. El segundo paso sería la transmigración o diapedesis, que es la salida a través del endotelio, y la migración en los tejidos se denomina quimiotaxis. En la marginación, los leucocitos que viajaban normalmente por el centro del vaso se acumulan hacia la periferia. En la rodadura existen filas que rodan lentamente a lo largo del endotelio y se adhieren transitoriamente a él. En la pavimentación tenemos un revestimiento de leucocitos en la superficie endotelial. En esta imagen podemos ver la presencia de leucocitos que se están disponiendo a la periferia. También vemos la rodadura de los leucocitos. Aquí vemos la pavimentación de los leucocitos y la diapedesis o transmigración de los leucocitos que intentan salir a través del endotelio. En el flutamiento leucocitario se requieren macrófagos activados, tanto en la inflamación aguda como en la inflamación crónica. Estos macrófagos activados van a producir citocinas como el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 que estimulan a las células endoteliales a la producción de proteínas como las selectinas e integrinas encargadas de la adhesión celular y la rodadura y la diapedesis. En la inflamación crónica también se producen citocinas como denominadas linfocinas y el interferón gamma que es muy importante en el COVID. Estas estimulan las células endoteliales para la producción de las proteínas que son encargadas de la adhesión, la rodadura y la transmigración celular. Por otro lado, los leucocitos cuando reconocen a un antígeno estimulan inmediatamente la formación de integrinas y la formación de selectinas. Vamos a ver nosotros que en la imagen tenemos a las selectinas que están haciendo rodar a las células a través del endotelio y las integrinas producen la adhesión transitoria, así como el ICAN para todas las células y el BECAN especialmente para los linfocitos y los monocitos. Vemos al PECAN que también se denomina CD31 que provoca la diapedesis o la transmigración celular a través del endotelio. Las proteínas formadas en el endotelio requieren receptores leucocitarios para que produzcan su función principal. Las integrinas producen entonces la adhesión celular como el ICAN y el BECAN. Las selectinas producen la rodadura de las células y el CD31 que es el BECAN produce la transmigración de los leucocitos a través del endotelio. Las citocinas son pequeñas proteínas que se conocen como hormonas del sistema inmune. Estas van a regular la respuesta inmunitaria, inhibiendo la respuesta inmunitaria o amplificando la respuesta inmunitaria. Otra función es reclutar más células en el sitio del conflicto y también inducen o generan nuevas células a partir de precursores hematopoyéticos. Estimulan al sistema hematopoyético para seguir produciendo más células. Con amarillo he marcado sobre todas las citocinas importantes en el COVID. El interferón gamma se considera una citocina antiviral. Cuando hay regulación de las citocinas o hay inhibición de las citocinas, se realiza a través de la interleucina 10 y a través de la interleucina 6. Si no se logra controlar a esta producción de citocinas, se genera una tormenta de citocinas que básicamente es una respuesta inmunitaria mortal. Esta se puede producir en el shock, en el síndrome inflamatorio multisistémico del COVID o también en el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico como los PIMS. El quimiotaxis es la migración de los leucocitos a través de los tejidos al sitio de la lesión. Existen diferentes tasas de velocidad, pero los últimos en llegar serían los linfocitos, contando de que los neutrófilos mueren a las 24 o 48 horas. Existen sustancias quimiotrayentes, exógenas y endógenas. Exógenas serían los productos bacterianos como por ejemplo un aminoácido terminal denominado N-formilmetionina y algunos lípidos que son productos exógenos que van a producir la quimiotaxis. Los quimiotrayentes endógenos estarían varios mediadores químicos como la C5A y la C3A, leucotrino B4 de la vía de la lipoxigenasa y la interleucina 8 de las citocinas. El mecanismo por el cual los leucocitos se mueven es a través de los pseudópodos que tiran la célula en dirección al sitio de la lesión. La fagocitosis se realiza en tres pasos. Primero está el reconocimiento como partícula extraña, segundo está la interiorización de la partícula extraña en un fagosoma, tercero está la muerte y la degradación del material extraño en un fagolisosoma. Se necesitan receptores para el reconocimiento y la unión. Estos receptores pueden estar expresados en los leucocitos u otras células. Los receptores de manosa, por ejemplo, en la superficie de los leucocitos pueden reconocer a los microorganismos, a los microbios. Los receptores limpiadores son los receptores últimamente conocidos como el receptor de angiotensina 2 que se va a unir a la proteína SPAC del coronavirus. También existen sustancias potenciadoras u obsoninas. Por ejemplo, producida por los linfocitos de tipo B, la IgG es una substancia potenciadora. El C3B, que es parte del sistema del complemento, es otra sustancia potenciadora. Y las lectinas plasmáticas, estas sustancias potenciadoras se unen a los microorganismos para ser reconocidos fácilmente por el sistema inmunológico. En pseudópodos para interiorizar el antígeno se forma una vacuola denominada fagosoma que se une a los lisosomas para formar la unidad fagolisosómica donde se van a descargar los gránulos del lisosoma. Los neutrófilos y los monocitos se van a degranular progresivamente y los macrófagos son los que tienen mayor capacidad fagocítica. Para eliminar a los microorganismos se requiere de especies reactivas de oxígeno, del óxido nítrico y algunos gránulos de los lisosomas como la mieloperoxidasa. La nadoxidasa convierte el oxígeno en un anión superóxido que va a dar lugar a la formación de peróxido de hidrógeno, que tiene la capacidad de oxidar. El hipoclorito se forma a partir de la presencia de un aluro como es el cloro, pero el sistema más efectivo para la eliminación de los microorganismos es a través de la unión del sistema de peróxido de hidrógeno, mieloperoxidasa y aluro. Los mediadores químicos pueden ser preformados o de nueva síntesis. Los mediadores preformados como la histamina que se produce en los mastocitos, en los vasófilos y en las plaquetas, la serotonina que junto a ella son vasoactivos, las enzimas lisosomales provenientes de los neutrófilos y de los macrófagos. Y las de nueva síntesis serían los mediadores conocidas como las prostaglandinas, los leucotrienos, el factor activador de plaquetas, las especies de oxígeno activado, el óxido nítrico y las citocinas. Provenientes del hígado liberados en el plasma estarían el factor 12 de Hagemann que inicia el sistema de las bradicininas, de la coagulación y el sistema fibrinolítico. Del sistema del complemento rescatamos también que los mediadores de la inflamación estarían particularmente el C3A, el C5A, el C3B y el complejo mayor de ataque de membrana que serían varios factores del complemento que van desde C5B hasta C9. La vitamina y la serotonina son aminas vasoactivas que van a producir vasodilatación y aumento de la permeabilidad. El factor 12 de Hagemann va a activar cuatro sistemas, el sistema de las cininas, el sistema de coagulación, el sistema fibrinolítico y el sistema del complemento. El sistema del complemento consta de 20 proteínas enumeradas de C1 a C9, la forma activada lleva una letra A y la forma inactiva lleva una letra B. El sistema del complemento se activa por tres vías, una vía clásica que es la unión del antígeno, el anticuerpo más C1, la vía alterna que constituyen solo moléculas de la superficie microbiana y la vía de las lectinas, la lectina fijadora de manosa que se une a los hidratos de carbono en los microbios y activa directamente C1. El sistema del complemento se activa en forma de cascada, pero se requiere de una enzima convertasa C3 para activar la C3, escindir la molécula en una forma activa que sería el C3A y en una molécula inactiva que sería el C3B. De la misma manera el C5 requiere de una enzima convertasa C5 para activar en una forma C5A y para tener la otra forma de C5B inactiva. El complejo de ataque de membrana se forma desde C5B hasta C9 para poder romper la membrana de los microorganismos. La función del sistema del complemento es aumentar la permeabilidad vascular, vasodilatación, quimiotaxis y opsonización. Dentro de los productos derivados del sistema del complemento, el C3A y el C5A son anafilotoxinas que estimulan la liberación de la histamina y que producen al mismo tiempo igual función que la histamina. El C5A además tiene la función de quimiotaxis y activa el metabolismo del ácido araquidónico. El C3B es básicamente opsonina. El factor 12 de Hagemann es una proteína que se sintetiza en el hígado que además va a activar tres vías. La vía de la coagulación, la vía de la fibrinolisis y la vía de las sininas produciendo la bradicinina. El factor 12 de Hagemann se activa con la unión del colágeno para obtenerse un producto que es el factor 12 activado. El mismo que va a activar en la vía de la coagulación al factor 11, al factor 10 y el factor 10 activado va a convertir la protrombina en trombina. La trombina, que es el factor 2 activado, va a convertir el fibrinógeno en fibrina. La fibrina es un factor esencial de la formación de los coágulos. Por el otro lado de la balanza, nosotros tenemos la activación de la cascada de las sininas, que el factor 10 activado va a convertir la precalicreína en calicreína. Y la calicreína va a formar la bradicinina, por un lado. Y por el otro lado, la calicreína va a activar el plasminógeno convirtiéndola en plasmina. La plasmina tiene un efecto fibrinolítico que destruye los coágulos, es decir, que va a escindir o va a romper los coágulos de fibrina. Por otro lado también, la plasmina tiene la característica de activar el C3 en C3A del complemento. La bradicinina tiene el efecto de aumentar la permeabilidad vascular, producir vasodilatación, produce contracción de la musculatura lisa y dolor. Cualquier agente agresor va a estimular la formación del ácido araquidónico a través de la enzima fosfolipasa. Esta enzima fosfolipasa muy importante va a transformar los fosfolípidos de membrana en ácido araquidónico. El ácido araquidónico va a generar sus metabolitos, que son mediadores de la inflamación por dos vías. De la ciclooxigenasa a través de la enzima COX-1, COX-2 y últimamente descrita la COX-3, se van a producir prostaglandinas como la D, E y F2 que van a producir vasodilatación y edema. La prostaciclina a través de la prostaglandina I2, que va a producir vasodilatación e inhibición de la agregación plaquetaria. A través de los tromboxanos se va a producir la vasoconstricción y la agregación plaquetaria. Por la vía de la lipoxigenasa se van a producir los leucotrienos. El leucotrieno B4 que actúa en la quimiotaxis, el leucotrieno A, C, D y E4 que actúan en la vasoconstricción en broncoespasmo y las lipoxinas que producen vasodilatación, adhesión de más monocitos e inhibición de la quimiotaxis de neutrófilos. Cuando se usa tratamientos esteroideos, lo que hacen es bloquear la fósfolipasa. Por lo tanto, se suprimen la formación de todos los mediadores de la inflamación, tanto de la vía de la lipoxigenasa como de la ciclooxigenasa. Pero cuando se usan inhibidores de la COX-1, COX-2 y COX-3, solo se bloquea la vía de la ciclooxigenasa. Entonces, ¿cuál de los antiinflamatorios sería el más potente? Obviamente los corticosteroides, pero suprimiríamos todo el sistema de reacción inflamatoria, todo el sistema de respuesta, inhibiríamos la inmunidad de la persona. Por lo tanto, sería muy riesgoso si se usa por mucho tiempo porque estaría expuesto a múltiples infecciones. En cambio, por la vía de la ciclooxigenasa, se van a inhibir sobre todo las prostaglandinas, que van a ser generadoras de inflamación, generadoras de dolor. Este es un resumen de la acción de los metabolitos del ácido araquidónico. Otro metabolito es el factor activador de plaquetas que deriva de los fosfolípidos de las células cebadas. Estimulan la agregación plaquetaria, como dice su nombre, pero también producen broncoconstricción, vasodilatación, aumento de la permeabilidad, aumento de la adhesión de los leucocitos y quimiotaxis. Los reactantes de fase aguda, como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, que se producen sobre todo en los macrófagos, van a producir efectos locales y efectos sistémicos. Las reacciones de fase aguda, como la fiebre, el aumento de sueño, la disminución del apetito, el aumento de las proteínas de fase aguda, los efectos sistémicos que pueden generar shock a través de esa tormenta de citocinas imparable, una leucocitosis y una neutrofilia en el examen de sangre nos pueden indicar que el paciente está en una fase aguda de la inflamación. Los marcadores también de la inflamación que se pueden pedir en un examen son el PCR, el volumen de eritrocedimentación, el fibrinógeno, el dímero D, la interleucina 6 y la interleucina 8, que se encuentran elevados, son marcadores de la inflamación y que nos indican que está en una fase aguda. El óxido nítrico se sintetiza a partir de la L-arginina por la enzima, óxido nítrico sintetasa por el NOS, tiene una semivida de un segundo pero es un gas soluble que está producido en las células endoteliales, por eso se denomina ENOS, y si está producido en los macrófagos se denomina el INOS, y si está producido en las neuronas del cerebro se denominan ENOS. ¿Qué acción tiene el óxido nítrico? Produce vasodilatación, agregación y adhesión plaquetaria, produce destrucción de ciertos microorganismos y células tumorales y reduce la adhesión leucocitaria. En esa imagen vemos los gránulos grandes, azurófilos, y los gránulos pequeños, específicos, que son gránulos lisosomales que van a liberarse en los fagolisosomas para la destrucción de los microorganismos. Los radicales libres derivados del oxígeno van a producir daño a nivel de las células endoteliales, daño de todos los tipos celulares parenquimatosos y la inactivación de las antiproteasas que son protectoras. Los agentes antioxidantes endógenos producidos por nuestro organismo son todas estas, pero la más importante es la glutatión peroxidasa, que contrarresta la acción de los radicales libres. De los patrones morfológicos de la inflamación aguda tenemos la inflamación serosa, que por el edema se empieza a producir trasudado en exceso, como vemos en la flecha amarilla de una ampolla en el tejido cutáneo, o como vemos en la cavidad peritoneal donde aumenta el líquido, a esto se denomina asitis. En la inflamación purulenta, en la flecha celeste, estamos viendo un absceso hepático, y en la flecha roja de la tomografía el mismo absceso, donde hay abundante inflamación purulenta. En la inflamación fibrinosa se caracteriza por las mallas de fibrina, esas fibras rosadas que observamos con la presencia de neutrófilos. Esta es una pericarditis fibrinosa en el corazón, en el pericardio, vamos a ver estas estrías blanquecinas. Las úlceras agudas son una pérdida de sustancia muy superficial, donde vemos estas lesiones a la endoscopía y a la histología, la pérdida de sustancia, reemplazada a veces por exudado fibrinoso. Aquí tenemos un resumen de los mediadores químicos de la inflamación y su acción. Veamos al tema de la inflamación crónica, que como ustedes saben, hay predominio de linfocitos, plasmositos, fibroblastos, neovasos y destrucción del tejido. Causas de la inflamación crónica puede ser la progresión de una inflamación aguda, puede ser la recurrencia de una inflamación aguda, pueden ser patógenos intracelulares que directamente causan una inflamación crónica, como la tuberculosis, la lepra y otros. Las infecciones persistentes, por ejemplo, por hongos, protozoarios, el paludismo, las reacciones de hipersensibilidad que van a producir inflamación crónica. La exposición prolongada a tóxicos puede producir inflamación crónica directamente. La instrucción de los tejidos es un elemento esencial en la inflamación crónica y el intento de curación se observa también en la microscopía. La inflamación crónica se divide en inespecífica, no productiva, no granulomatosa, y lo contrario, en inflamación crónica, granulomatosa, específica, productiva. Algunos patrones de la inflamación crónica inespecífica, como la presencia de fístulas, la presencia de sinus, abscesos crónicos, úlceras crónicas y celulitis crónicas. El absceso es una colección localizada de pus que puede drenarse por sí sola a través de una fístula. Tiene una pared fibrosa, una cápsula fibrosa periféricamente que no deja atravesar los antimicrobianos, por lo tanto, el tratamiento siempre es quirúrgico, con un drenaje quirúrgico. Una fístula es una conexión o un canal anormal entre órganos, vasos o tubos que puede también exteriorizarse. Esta fístula se forma en abscesos crónicos. Aquí vemos histológicamente un trayecto fistuloso con espacio blanco. Este es el trayecto fistuloso y alrededor el infiltrado inflamatorio crónico. La úlcera es una pérdida de sustancia. La úlcera puede ser crónica con abundante cantidad de tejido fibroso que forma pliegues. También tenemos una profundidad mayor a la úlcera aguda y tenemos la formación de neovasos. Histológicamente estamos viendo una úlcera crónica. En la inflamación crónica granulomatosa tenemos la presencia de macrófagos que al intentar eliminar el microorganismo tienden a cambiar de forma, por lo tanto, algunas tienden a parecerse al epitelio, se denominan células epitelioides. Otras se unen para formar células gigantes multinucleadas, se acompañan de fibroblastos y necrosis del tejido. Las células de tipo langan son células multinucleadas donde sus núcleos están ordenados a la periferia en herradura, por lo tanto, las reconocemos como parte de la tuberculosis. Las células gigantes a cuerpo extraño son núcleos desordenados en células gigantes. Las células gigantes de tipo tauton son células que tienen núcleos que están centralizados y periféricamente en el encitoplasma hay vacuolas lipídicas. La lesión es sobre todo donde hay alto contenido de lípidos, como en una necrosis grasa, como en la presencia de santomas en la piel. Las células de Aschov se presentan básicamente en los nódulos de Aschov de una cardiopatía reumática. Las células de Birchov también son células gigantes específicas de la lepra. Las células de Huartin, Finkeidén, solo se observan en el sarampión. La inflamación crónica granulomatosa, por lo tanto, es específica porque a través de ella podemos identificar algunos patógenos. En la imagen estamos viendo granulomas como formaciones nodulares caracterizadas por la presencia de fibroblastos, por células epitelioides, células gigantes multinucleadas, macrófagos, abundantes, linfocitos, plasmositos. En la flecha amarilla estamos viendo la necrosis. En la flecha delgada, roja, estamos viendo la célula gigante de tipo Langeans. Y abajo vemos en la flecha verde, denso infiltrado inflamatorio de linfocitos. Todo esto nos hace sospechar de una tuberculosis por la epidemiología. Vemos la necrosis central de forma granular, rosada, sin presencia de células. No reconocemos células, rodeada por macrófagos, por células inflamatorias, sobre todo los linfocitos, plasmositos. Y observamos la fibrosis. Entonces los granulomas hasta aquí pueden producir necrosis de caseificación, pueden ser caseificantes o no caseificantes. La blostromicosis sudamericana es una micosis profunda y superficial que tiene la presencia de estas esférulas muy eosinófilas rodeadas por un halo blanquecino perinuclear. En la reacción a cuerpo extraño vamos a observar el cuerpo extraño, ya sea hilo o dependiendo el material que sea. Y alrededor numerosos núcleos desordenados en una célula gigante a cuerpo extraño. En este cuadro vemos patologías que tienen necrosis de caseificación en los granulomas. Por epidemiología en Bolivia la tuberculosis es la más frecuente, pero es importante realizar un cultivo para determinar si es por tuberculosis, porque también puede ser por histoplasmosis, por coxidioidomicosis, por sífilis o troponema pálido. El proceso reparativo se produce en órganos profundos y se cuenta con la acción conjunta de varios factores, como los factores de crecimiento polipeptídicos, como la capacidad de replicación celular, la respuesta celular y el número total de la población celular. Capacidad replicativa se divide en tejidos lábiles, estables y permanentes. Los tejidos lábiles son los que entran constantemente al ciclo celular para seguir produciendo células. Esto sucede en la médula ósea, en los epitelios de superficie como la piel, las mucosas y el epitelio de transición, como vemos en la vejiga, por ejemplo, vemos epitelio de transición que constantemente entra al ciclo celular. Este es el epitelio de transición. En los epitelios estables tenemos los órganos parenquimatosos como el hígado, como el riñón y como el páncreas. Estos cuando hay una lesión celular entran al ciclo celular, normalmente permanecen en fase G0 del ciclo celular. Los tejidos permanentes, aquellos que no se replican o tienen una baja capacidad replicativa, son algunas de las neuronas, el tejido muscular cardíaco y el tejido muscular esquelético. La lesión por tejido conectivo se produce sobre todo cuando la inflamación es severa, cuando la lesión tisular es extensa. Se inicia a las 24 horas y a los 3 días se forma el tejido de granulación, que se caracteriza por dos componentes, la proliferación de fibroblastos y de células endoteliales. La reparación del tejido conectivo se necesita de cuatro procesos, incluyendo la angiogénesis, la migración y proliferación de fibroblastos, el depósito de material extracelular y la remodelación del tejido. La angiogénesis es la formación de nuevos vasos a partir de vasos preexistentes o a través de angioblastos que vienen de la médula ósea. La angiogénesis debe haber etapas como la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad por el factor de crecimiento BEC. Después existe la migración de células endoteliales, mayor proliferación endotelial y reclutamiento de células pericíticas periendoteliales. La angiogénesis a través de angioblastos en la parte superior o a través de vasos preexistentes en la parte inferior. Uno de los factores más importantes para la angiogénesis es el BEC. En primera instancia, los macrófagos inducen la proliferación de fibroblastos y luego existe el depósito de material extracelular. La síntesis de colágeno resulta ser esencial para darle firmeza y resistencia a las heridas. La proliferación se produce por enzimas, métalo, proteínasas de matriz, las cuales son las colagenasas, las gelatinasas, las estromelicinas que empiezan a degradar. Por ejemplo, las colagenasas degradan las fibras colágenas, las gelatinasas, el colágeno amorfo y la fibronectina. Las estromelicinas degradan todos los proteoglicanos, la minina, fibronectina y colágeno amorfo con la finalidad de remodelar. Ya no hay factores de crecimiento en esta etapa. La cicatrización es un término que se usa para heridas cutáneas. La primera es la hemostasia, donde se produce un coágulo por la agregación plaquetaria para interrumpir la hemorragia. La inflamación con todos sus componentes. La proliferación predomina entre los 5 y los 20 días, donde existe una repitalización y una proliferación fibroblástica con angiogénesis. En la inflación y hay un equilibrio entre la síntesis y la degradación de colágeno, los fibroblastos llegan a degradarse por las oxidazas y colagenazas. En la evolución de la herida a las 24 horas tenemos entonces el coágulo y en el borde de la herida empieza la repitalización. A las 24 a 48 horas hay células epitaliales que migran hacia los bordes. Al tercer día, que es lo más importante, ya tenemos tejido de granulación. Al quinto día hay formación de nuevos vasos con mayor intensidad. Y a las dos semanas tenemos resistencia de la herida en la piel. La resistencia en los órganos profundos por reparación del tejido conectivo se alcanza al mes del proceso de reparación. Nuevamente, el tejido de granulación tiene dos componentes. La formación de nuevos vasos y la formación de tejido conectivo con fibroblastos. En esta oportunidad vemos los vasos con glóbulos rojos en su interior y un tejido conectivo laxo de un infarto agudo de miocardio a los 12 días de evolución. La curación de las heridas puede ser por primera intención cuando la herida quirúrgica es limpia, no infectada, se aproximan bien los bordes, son heridas de una sutura bien tratada. Aquí predomina la regeneración y no hay fibrosis, no hay contracción de la herida. La curación por segunda intención se produce cuando las heridas son muy grandes y tenemos abscesos, úlceras, que es muy difícil afrontar los bordes. Hay mayor proceso inflamatorio, hay mayor tejido de granulación y ésta sí genera mayor reacción fibrosa con contracciones de la herida. Actores locales que afectan la cicatrización, por ejemplo, los que suceden alrededor de la herida. Una disminución del riego sanguíneo en el área, la denervación, hematomas, infecciones, el estrés mecánico cuando las heridas están en un pliegue y hay mucha movilidad del miembro. También tenemos la protección o el exceso de vendajes que no se retiran a tiempo, una técnica quirúrgica mal llevada, material y técnicas de sutura que no sean adecuadas y los tipos de tejido. En los factores generales encontramos todas las enfermedades posibles, incluso la edad que afecta la cicatrización de la herida. Aquí están, por ejemplo, la obesidad, la desnutrición, casos de infecciones sistémicas, fármacos antiinflamatorios que también pueden afectar generalmente la reparación completa de una herida. Otra de las complicaciones de la cicatrización tenemos una formación deficiente de la cicatriz, como por ejemplo la dehiscencia de la herida, los bordes se separan, la ulceración de la herida es un defecto de una cicatriz, y una formación excesiva donde sucede todo lo contrario, las cicatrices son muy elevadas, se denominan cicatrices hipertróficas, y la cicatriz queloide, como estamos viendo en la imagen, es aquella que se extiende más allá de la herida quirúrgica, formando como unas lesiones tumorales, se presenta en la raza negroide y produce mucho prurito. Realmente los queloides son de difícil tratamiento. Vemos en esta imagen una cicatriz queloide en la flecha roja, muestra las bandas de fibras colágenas que se entremezclan con fibroblastos. La inflamación tiene un efecto protector y con los antiinflamatorios lo que se quiere es evitar las lesiones en los tejidos. La inflamación es diferente de una u otra persona, puede estar genéticamente determinada, también la etnia influye y algunos factores de riesgo como se han visto en el COVID. Muchas gracias por su atención, hasta otra oportunidad.